Total, solo es curiosidad Ay, voy a ir a saludar a mis amigas No, yo no quiero hablar conmigo Total, solo es interés Gracias, Betina, ve y te cambia Total, solo es cambiarse Tu casa es aquí, con este, no sigas hablando con él, vámonos Total, solo son sonido Sí, en serio, qué guay, súper guay Total se llama violencia de género Total se llama violencia de género